El mundo es un desierto que el agua para el alma no puede producir y en ese desierto mi alma transitaba muriéndose de sed. El agua cristalina, el agua que me dice Jesús yo la nombré y desde ese momento ha transformado mi alma y ahora soy feliz. Música Y desde ese momento ha transformado mi alma y ahora soy feliz. Música Se ha calmar el ansia, deseo de este mundo ya se nunca tendré Música Mi alma está donciendo el agua de la vida, el agua que me dice Jesús. El agua cristalina, el agua que me dice Jesús yo la tomé. Música Y desde ese momento ha transformado mi alma y ahora soy feliz. Música Música El agua cristalina, el agua que me dice Jesús yo la tomé. Música Y desde ese momento ha transformado mi alma y ahora soy feliz. Música Música